Gracias por seguir en CNS Noticias. El alcalde de Tuluá, Gustavo Adolfo Vélez Román, entregó la rendición de cuentas de su administración correspondiente al año 2018. Con una masiva asistencia, el alcalde hizo un resumen de las obras más importantes ejecutadas durante su administración en el año 2018. Y son muchas cosas las que se han hecho durante nuestra administración, durante el año 2018 y estas cosas de verdad que generan una condición de mucha favorabilidad para que nosotros como turbeños vivamos bien en nuestra ciudad, vivamos bien en nuestra tierra. Que todo eso se está haciendo es porque la ciudadanía nos ha apoyado, de otra manera no hubiese sido posible. Por eso cuando yo hablo hago énfasis siempre en la gratitud hacia la ciudadanía, porque esa confianza que la ciudadanía nos ha entregado a nosotros hoy la estamos devolviendo en acciones concretas que favorecen a la comunidad. No hubiese sido de otra manera posible. En materia de vías se anuncian nuevas obras. Es lo que ya se está trabajando, ya la licitación se cerró esta semana y esperamos después de mediados de mayo poder iniciar ya obras de recuperación de vías en algunos sectores de la ciudad. Luego de la reunión con el ministro de Defensa, el alcalde se encuentra satisfecho con los resultados. Han habido excelentes resultados por parte de la Policía Nacional que han permitido la captura de algunas bandas delincuenciales, de personas relacionadas con homicidios, extorsiones y la entrega por supuesto de dos personas que aparecen en el camino de los más buscados. Eso para nosotros es muy exitoso y favorable porque se comienza nuevamente a vivir una condición de tranquilidad en nuestra villa y lo que esperamos es que todos estos indicadores sigan disminuyendo y la seguridad y la convivencia ciudadana cada día sea mejor. El mandatario ya se enfoca en los proyectos para lo que resta de su administración. Este 2019 también va a ser muy movido, ya realmente se están cerrando todos los procesos y seguramente en menos de 15 días estaremos iniciando ejecutorias en la zona urbana y en la zona rural de nuestro municipio. El alcalde enfilará ahora su trabajo a entregar las obras pendientes antes que finalice su mandato. El alcalde enfilará ahora su trabajo a entregar las obras pendientes antes que finalice su mandato.